hola qué tal son nuevamente con otro vídeo de yugioh duelings y hoy konami no sorprendió con una nueva banlis clavada esperábamos dentro de unos días así que habíamos dicho debido a que iban a cambiar una cartita y bueno iba a venir otra versión sabíamos que no puede llegar una banlis hasta después de esta versión al menos que no tenga ni una sola habilidad cambiada y es lo que está pasando aquí no hay ninguna sola habilidad cambiada solamente es cartas recuerden cuando sean cartas únicamente puede llegar en el momento que konami quiera vale antes de empezar a ver las cartas quería agradecer a dian por haber regalado tres suscripciones de twitch el día de ayer muchísimas gracias por ese gran apoyo dian te mando un gran saludo y también un gran saludo a todos los miembros del youtube también como el twitch vale entonces vamos a ver qué es lo que trae esta nueva banlist como salió muy rápido ya ni nos dio tiempo de hacer predicciones pero bueno creo que todo el mundo quiere primer lugar harpies segundo lugar melodiosas y algunos ya están pidiendo también para los destiny pero la verdad siendo que es muy temprano así que creo que son los dos de ex más importantes vamos a ver qué tal primero nido de la golondría limitado a dos esto bueno pero vamos a leer lo que dice que konami vamos a limitar esta carta para incentivar la diversidad de dex ya que aumenta enormemente el nivel de poder y la consistencia de los dex arpías y si básicamente esto impide que le puedas activar algo porque siempre vas va a tener un nido a la golondrina cualquier cosa que intentes impedir la jugada de las harpies te activan esto cambian la harpy por otra y listo pueden empezar a hacer sus efectos otra vez así que sí que creo que está muy bien que estén tocando nada más que ahora que está limitado a dos junto con el egotista elegante ahora sí ya tienen muy difícil porque mínimo van a crear un egotista elegante mínimo y eso les deja nada más poder meter una de estas y ya no poder meter traicionero ni nada de eso de hecho algunos metían un egotista un traicionero ahora ya es imposible meter el traicionero y obviamente las versiones que incluyen dos egotistas pues bueno ya también se la van a ver difícil va y aquí es donde los que acaban de invertir en esta carta para ya tener completo el deck de arpías pues creo que se les va a quedar un poco muerta la carta por un buen rato igual y luego saquen otro deck que sea de tipo bestias aladas y bueno siguiente carta libro de la magia del maestro nani a por cierto esta van lee se aplica el día 16 de diciembre todas falta mucho tiempo un poquito más de dos semanas pero regresando a lo del libro como se ha reducido la limitación del libro de magia del destino aunque me imagino que esta estaba limitada a dos en su lugar se limitará esta carta ya que muchos de ex libro magia incluyen una o dos copias y si digo la verdad es que están más es para hacer el cementerio para poder activar luego el libro de la magia del destino y aquí este no más es un copia y pega de efecto me impresiona que estén cambiando de esto supongo que efectivamente vamos a tener lanzadores de conjuros muy pronto estamos suponiendo que para enero vamos a tener más cartas de estas tal vez nos den los endymions pero bueno vamos a seguir viendo limitada 3 dragón del caos levionero al fin limitado wow yo creo que muchos están de que sí a huevo los jugadores sólo han de activar el efecto de este monstruo para estar más cerca de la victoria por lo que vamos a limitarlo junto con otras cartas que funcionan bien con él ok entonces vas a limitar otra carta de los thunder me imagino yep oscuro dragón del trueno esta carta es la que debe haber sido limitada en lugar de lo uno lejano vacundo parada gracias por suscribirte al youtube bienvenido a la xenofan no olvides suscribirse al youtube para no perderse de más vídeos por supuesto y más filtraciones que se vienen en un momento pero regresando a esto si esta carta se ha limitado en lugar de lo uno lejano lo uno lejano no tenía nada que ver aquí pobrecito el perrito pero bueno esto se limitará para evitar que los decks dragón del trueno tengan acceso a cartas limitadas a tres entonces ya con estos dos güeyes ya es como que ok pues prefiero tener prefiero seguir teniendo este voy a 3 y pues ya no tener ninguno de estos o a lo mucho tener uno de estos y seguir teniendo dos de estos pero lo bueno es que también ya no van a poder usar la versión de robo del destino junto con el velo ese sí ya murió eso sí ya 100% ya sí o sí van a tener que usar la habilidad de atraído por la oscuridad vale muy bien otro golpe para los thunder dragon vale y luego tenemos libro de magia del destino limitada a 3 aunque se trata de una carta muy poderosa si es la que hace todo en el libro de magia vamos a reducir su limitación ya que ahora los decks de libro de magia se usan con menos frecuencia y hace mucho que ni se usan vale lo raro es que tenemos limitado a tres y limitado a dos después de supongo que este va a ser luego quitado simplemente es por si las moscas para que no tengan acceso a ciertas cartas limitadas a tres pero ya si no hace nada al igual que la embestida amazonas luego la liberan en dos o tres banlis más y aquí hasta 100% seguros de que no hace nada vale luego tenemos cartas que ya no están en la lista hermana gaga 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 bueno pues ya sin la habilidad pues sí vamos a ver qué es lo que dice konami esta carta dejará de estar limitada ya que su nivel de poder es aceptable en el meta juego actual y se ha endurecido la condición de activación de la habilidad o no mate juego sí es más que nada porque la habilidad ya ahora sí no puede hacer mucho de todas maneras los gaga siguen teniendo la cabeza limitada así que está bien pero ya con esto pueden hacer otras jugadas y que muy bien me agrada que estén liberando cartas digo si si ya no tienen razón de ser si si la carta fue limitada en su tiempo nada más para limitar un poquito el deck pues ya es como que ok ya ahora sí ya puede salir invoker de tierra vale y luego tenemos el núcleo de hierro de los cuequimeiros de los quakers dice esta carta dejará de ser limitada ya que su nivel de poder es aceptable en el meta juego según yo la razón por la que estaba limitada 2 si no mal recuerdo era porque bueno para activar los efectos y todo eso o para dejar tus monstruos en campo tenías que descartar entonces como se regresa la mano será muy bueno tenerlo de todas maneras no recuerdo si tienen otra carta limitada 2 creo que no creo que la única que queda limitada es el máximos pero bueno ese está limitado a 1 así que sí no creo que hagan mucho por aquí los cuaquis y nada más los six samurais de dónde están mis six y el invoc vanila porque esas cosas no están saliendo porque sacaste a la hermana y el núcleo a veces no entiendo un poco conami pero bueno esperemos que sigan sacando cada vez más y más cartas que ya no tienen ningún sentido que estén dentro del avance vale pues digan ustedes qué opinan en los comentarios pero en parte creo que estuvo muy bien ya que le pegarán al oscuro dragón este debe haber sido limitado a 12 en lugar del perrito pero bueno ya con esto ya pueden también un poco controlar el dragón del caos lemionero aprovechando y por fin ya con esto yo creo que si le va a dar un buen golpe a las arpías ya van a tener sí o sí que usar nada más una sola copia de egotista y nada más una sola copia de esto y lo más probable es que empiecen a meter lanzas prohibidas para tratar de hacer lo mismo que esto proteger a sus monstruos de las cartas de magia trampa lo malo es que no van a poderlo proteger de efectos de monstruos pues ahora sí ya va a haber más formas de poderla contrarrestar vale los de los comentarios muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejar el like si les gustó también no olviden suscribirse al canal ser un hecho muy pronto les sacaré las demás filtraciones que tenemos para ver qué futuras cajas se vienen vamos a la próxima bye e 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